Bien, estamos con el doctor Alfredo Aguirre, que es el nuevo presidente de Rotary Club Mercedes Payubre. ¿Cómo le da? Buenos días. Buenos días. Bueno, cambio de autoridades en el Rotary Payubre, fue elegido para este próximo periodo como presidente de la institución. Exactamente, el pasado 21 de julio fue, ahora el mes de julio, fue el cambio de autoridades en el Rotary Club Mercedes Payubre. Y bueno, asumiendo como una nueva esperanza, digamos, este año con muchas ganas de seguir trabajando. En el club y para el club, con un nuevo lema, como cada año en el Rotary Club International, tenemos un lema que este año es la magia de Rotary. Sí, bueno, ese lema que viene ya de la presidenta de Rotary, es una bajada, es una propuesta, ¿no? Para seguir llevando adelante la tarea de Rotary, por lo pronto, en nuestro medio, en nuestra comunidad, a través de nuestro club y seguir asumiendo esta magia de Rotary que hace que podamos seguir, ya habiendo pasado muchísimo tiempo, ¿no?, de la fundación, llevando adelante la tarea de ayuda a la comunidad, de servicio a la comunidad y a través del compromiso, ¿no?, ese compromiso social. Doctor Aguirre, bueno, en cuanto a proyectos, ¿alguno en especial que tengan para este periodo? Bueno, los proyectos son los proyectos que tenemos todos los años, ¿no?, las distintas campañas solidarias que asume el Rotary Club Mercedes Payubre y principalmente hemos asumido, ya hace unos años, este club ha asumido la tarea de ayuda al hospital Las Mercedes, ¿no? Recordarán en 2012, 2013, la donación de 22 camas para el hospital y así muchas ayudas, pero principalmente este año el proyecto es la ayuda a los bomberos voluntarios de nuestra ciudad con un desfibrilador, ¿sí?, que hace años viene siendo el anhelo. Bueno, veremos si este año podemos lograrlo. Obviamente que cuesta mucho dinero, pero también conlleva mucho compromiso, mucho trabajo y, bueno, eso es lo que vamos a tratar de este año con algunas gestiones que estamos haciendo que ya hemos iniciado para poder lograrlo. Respecto al equipo de trabajo, bueno, ¿está conformado también que lo va a acompañar en este periodo? Bueno, el equipo de trabajo es todo el club, ¿no? Eso es indudable, todos los miembros del club se comprometen, asumen la tarea y sin ese compromiso es imposible llevar adelante cualquier tipo de actividad. Pero la comisión directiva, en este caso, es secretaria María del Valle Ibáñez, ¿sí?, de tesorero Rubén Lentijo y de Macero, que es el maestro de ceremonia de Rotario, que es importante para el Rotario tenerlo porque justamente va llevando adelante toda la tarea de relación del Rotario y nosotros si nos relacionamos con las instituciones del medio no vamos a poder caminar tampoco, ¿sí?, no podemos conocer nuestra comunidad si nos relacionamos. Lidia Maidana. Bueno, muchas gracias y mucho éxito en estas gestiones. Muchísimas gracias y, bueno, muchas gracias a ustedes por interesarse, por preocuparse y, bueno, ratificar una vez más que Rotary está para ayudar a la comunidad, ¿sí?, para gestionar y para tratar de comprometerse con todas las necesidades que nuestra comunidad va teniendo y, obviamente, haciendo todo lo posible, ¿no?, no vamos a hacer imposible, sino todo lo que esté a nuestro alcance. Así que, muchísimas gracias.